Hoy te vas de mi Me preguntas por qué dejé de insistir A tu corazón caricias de esos demás Al igual que yo de ti Yo sé que así Me duele aceptar el que te perdí Las noches son frías y no estás aquí Te confieso que así Me he sentido mejor Es que pasará el dolor Y es que para ti mi amor fue poco Yo siempre quise darte lo mejor Que me las cartas y las fotos No quiero ya recuerdo de este amor Se fue y dijo adiós Me partió el corazón Muchos se han de preguntar Si este amor fue tan real Porque murió Porque para ti mi amor fue poco Axel Ramírez Es que para ti mi amor fue poco Yo siempre quise darte lo mejor Que me las cartas y las fotos Que me las cartas y las fotos No quiero ya recuerdo de este amor Se fue y dijo adiós Me partió el corazón Muchos se han de preguntar Si este amor fue tan real Porque murió No quiero ya recuerdo 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 No quiero ya recuerdo